Bueno, sí, después de terminar esta temporada, que a la final no sabíamos si iban a hacer carreras o no, bueno, no, muy contento del resultado del equipo, la vuelta a Colombia pues nos fue muy bien y ahora ganaré el clásico RCN, bueno, a seguir juiciosos entrenando, haciendo las cosas bien y pensando en los próximos objetivos. No, pues que el día anterior muchas personas me escribieron, bueno, Tito, vamos a estar pendientes en el camino, en tal parte, hágale pez con toda, que es el último Dios, tú es capaz. Y claro, subo al Alto de la Virgen y ese gentío, vamos Tito y muchos conocidos. Hoy paso por Río Negro, la Ceja del Canadá, que es la entrada del Carmen de Oral. Y yo, uy, no, pues ver a todas las personas ahí animándolo, conocidos, eso sí que me tenía como nervioso y a la vez tan contento.